Si nos importan dos pepinos, hay que aguantarlos, ahora dos semanas en la casa. O sea, no sé si es mejor el remédio que la enfermedad, pero bueno. Ponete creativo, nada más. Bueno, y Rafa, justamente por eso, porque empiezan las vacaciones, hay que tener todo listo. Por ejemplo, los autos, los vehículos. Sí, mira, primero, estuvimos en una de las empresas que hace el servicio de RTO. Revisación técnica vehicular. Revisación técnica obligatoria. Que funciona una en el sector, sería del barrio Consejo de Abogados. Algunos lo llaman también Luis Bernet, aledaño, como le quiera, que sería yendo por Matatín de la Fuente. Y doblando en la calle Villainas, que es justamente donde está el taller o el galpón de esta empresa. Una de las empresas. Y la otra está en la zona de la ruta, perdón, de la ruta 5, bien digo, en el sector del parque industrial. Bueno, fuimos nosotros a esta que está en Las Villainas, calle Las Villainas 1250. Está ahí cerquita, sería cerquita de la circunvalación, más o menos, para que la gente que se ubica. De todas maneras, ya ha sido una referencia y todos lo saben dónde queda. Pero la dirección real es Las Villainas 1250, barrio Consejo de Abogados. A ver, primero, no pudimos conversar con el encargado, que no estaba en ese momento. Y como suele pasar en muchos lugares, los chicos que trabajan ahí no están autorizados a dialogar con ningún medio, menos brindar informaciones en un formato de entrevistas y nos dieron toda la data que necesitamos. Y ahí vamos. Los requisitos para poder hacer la revisación técnica obligatoria, la cédula del vehículo, cualquiera fuera del vehículo, el carnet de conducir, actualizado, por supuesto, y el documento nacional de identidad. Bien. Ahora vamos a los costos, que es la segunda gran pregunta que importa cuando vas a una RTO. Para motos, el valor es de 12.800 pesos. Y dura un año, ¿no? Exacto. Para autos, 20.000 pesos. Bien. Para camionetas y furgones, 26.000 pesos. Si tenés un servicio de combis o tenés una combi para uso particular, el costo es de 43.200 pesos. Bien, bien. Y si tenés un colectivo, 53.300 pesos. Uy, qué mucho. Bueno, pero un colectivo. Se supone que lo amortizas rápidamente. Lo tenés que recuperar después, claro. Sí, sí, pero bueno, es muy importante la RTO porque se supone que son los controles básicos que tiene que tener un vehículo para no, bueno, no tener problemas en la ruta, se supone, o en cualquier lugar donde circule. Pero especialmente, Rafa, la importancia de esto es justamente en vacaciones donde la gente se empieza a movilizar. Sí, un dato que a mí me llamó la atención es, hubo incremento en el mes de marzo, a estos costos descuentele más o menos unos 2.000, 2.500 pesos por monto, era lo que valía antes, a lo que vale ahora, y lo que me llamó a mí la atención es que no había tanto movimiento como se suponía. Bueno, eso sí, nos decían los chicos ahí del taller, sí hubo movimiento distinto al de hace, no sé, tres semanas anteriores porque recordemos, el fiojano en particular y el argentino en general, si vos salís de viaje el sábado, querés hacer la RTO, cambio de cubierta, cambio de aceite, todo lo que sea la técnica del vehículo, ¿cuándo? El día antes. Sí, no, hay que ser previsor para viajar, regular la calibra de la rueda, ver que el agua y el aceite esté bien. Bueno, todo eso lo queremos hacer en el día anterior, por eso esperábamos que estuviera por lo menos abayotado este sector, pero no, sí había vehículos, sí, había un ritmo distinto al que había hace tres semanas atrás, nos decían los chicos, sí, pero no es así abrumador como sí suele pasar mayormente para las vacaciones de verano, donde sí se percibe un poquito más, tal vez, de desesperación, si se quiere el término, para hacer la revisación técnica obligatoria. Che, Rafa, ¿y cuál será la causa, la falta, la crisis económica o la negligencia? No, no, me parece que tiene que ver con la que la gente no va a viajar, no va a viajar mucho. De hecho, los que estaban haciendo RTO, digamos ahí que consultamos, algunos que se animaron a reponerme, no querían, digamos, de alguna manera, no me quemé, como dice el meme, bueno, algunos iban, por ejemplo, a Córdoba, algunos iban a Tucumán, pero no más de ahí, y el resto, no, lo hacía porque ya se le vencía, porque recordemos, si tenés un vehículo con tres años de antigüedad, a la fecha, no tenés que pagar RTO, es decir, que estamos en 2024, hasta el 2021 está cubierto, y si obviamente tenés un vehículo más nuevo, no hace ni falta todavía la cobertura de los años de gracia que tiene el vehículo cuando sale a ayudar, y es nuevo, o relativamente nuevo. El resto para abajo, todos tienen que hacer la RTO, y hay, digamos, unos vehículos ya, de los más viejos, si se quiere, que están eximidos de la RTO, porque se supone no lo vas a meter a la ruta, aunque sí hay gente que lo mete a la ruta, pero bueno, de todas maneras, estos son los requerimientos. Son horarios de esta RTO, para que lo tengan en cuenta, lunes a viernes de 8 a 16, y los sábados de 9 a 13 horas. Son como los datos tal vez más sustanciales, más destacados para tener en cuenta, si tenés pensado viajar y tenés la necesidad de hacer la revisación técnica obligatoria, estos son los horarios, y obviamente esos son los requisitos. Rafa, ¿qué pasa si yo voy a hacer una revisación y resulta que tengo que corregir algo? ¿Me esperan unos días? ¿Me vale eso? Creo que es así, ¿no? Por ejemplo, vas, entras y te dice, ay, señor, no te tiene problema de la amortiguación. Sí, pero ya pagué los 20.000, ponele. Claro, ya pagaste los 20.000, te dan una constancia, vas, cambias el amortiguador, volvés al taller, te registran el amortiguador, si está todo ok, y te ponen la oblega y está habilitado para circular. Y claro, unos días te esperan nomás, no es mucho. Exacto, exacto, sí, son unos días que te permiten de alguna manera para que tenga validez el pago, porque si pasó ese tiempo, creo que son 15 días, si pasó ese tiempo, después tiene que pagar de nuevo. Claro, claro. Bueno, un poco está bueno saberlo, y como bien vos decís, tratar de ir con el vehículo en condiciones para que no te lo reboten. Y además esto de la previsión, vos sabés, Rafa, que creo yo que vivimos en una sociedad donde muchas veces la gente que es previsora es juzgada, como diciendo, qué obsesivo o qué obsesiva que sos, y la verdad que cuando uno sale con un vehículo, es un arma mortal, entonces está bueno salir en condiciones, no solo por vos, por la familia, por quienes transportás, sino también por el prójimo, que no tiene nada que ver con vos, y circula por la ruta también. Tal cual, tal cual. Y además, bueno, justo había una señora delante de los chicos que estaban ahí, y le preguntaba qué pasaba con esto que justamente vos mencionabas, si tengo algún problema. Bueno, justo entró, y tenía dos foquitos, digamos, quemados, y el muchacho le dice, si quiere el ayudo, señora, no hay ningún problema. No, no te hagas problema. Levanto el capó, cambió en tres minutos, listo. Yo le dice, ah, está, ok. Bueno, y se fue, chocha de la vida, cambió. Es más, yo creo que fue más placentero para la chica cambiar las lámparas delante de los muchachos que se, que yo creo, creo, de hecho, no lo estoy asegurando, pero creo que dijeron, señora, si no sabe cómo se hace, lo hacemos nosotros, ¿eh? No, 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 tranquilo, dice la señora. Levantó el capó, tac, 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 en cosa de tres segundos, cambió los foquitos, listo. Ay, qué felicidad que me da eso, Rafa, cuando a las mujeres resolviendo, sobre todo porque yo, por falta de habilidad y de fuerza, por ejemplo, todavía no logré algo muy importante, que es saber cambiar una rueda y me rodean algunas mujeres que sí lo saben y les tengo una sana envidia. Ah, pero claro, hay que siempre darse maña, para todo. Tal cual, tal cual. Acá me corrige la producción, yo dije revisación y es revisión técnica vehicular. Hablemos bien. Revisión técnica obligatoria. Obligatoria. No, ¿sabés cómo se llamaba? En Córdoba era vehicular, tenía la V corta, por eso me confundo. No, pero en Córdoba y en otros lugares es VTV, Vesificación Técnica Vehicular. Ah, VTV, claro. Perfecto. Exactamente. Bueno, gracias, Rafa. Pero, por favor, buenas vacaciones. Igualmente, para vos, disfrutá, descansá. Abrazo, Rafa, abrazo. Chao, chao, chao.